Esta vez, déjame contarte una pequeña historia. Cierra los ojos y no pienses en nada. Deja la mente en blanco y solo escúchame. Con auriculares o sin ellos. Pero quédate. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo como yo quise que fuera. Vas a imaginar conmigo como nunca quise que acabara. Y como ahora solo quedan letras impregnadas en un folio vacío. Y una voz quebrada que solo quiere recitarte. Solo me he enamorado una vez. Y por desgracia cuando lo estuve, o no me di cuenta, o mi subconsciente era demasiado ingenuo por aceptarlo. Yo he sido siempre tener un prototipo de persona. La típica persona que idealizas como perfecta a tus ojos. Sin saber que al enamorarme ese prototipo se iría completamente a la mierda. Porque solo necesita el mismo contacto visual. Y una noche de conversación. Siempre me pregunté qué se siente cuando uno está enamorado. Si es verdad eso que dicen de las mariposas. De las abejas asesinas o del zoológico en el vientre. Si el amor es ciego o si pierdes la cabeza. Sinceramente, es verdad. Pero cada uno lleva su propia locura a su manera. Mi manera fue de todo menos la adecuada. Mis inseguridades, mis miedos, mis celos y mi negatividad se encargaron de echar de mi vida y de mi cama. Al único amor que había tenido hasta entonces. Y a la única persona que casi supo que caos guardaba a ello por dentro. No fue fácil despedirme. Aunque yo siempre he sido de fingir qué se siente. Debo admitir que no dolió. Que al principio fue como si no hubiera ocurrido nada. Como si estuviera en una pesadilla y supiera que voy a despertar. ¿Sabéis cuándo vino la hostia? Cuando vi que no volvía. Que pasaban los días y que su adiós iba tan en serio que se acababa de convertir en una cicatriz abierta. Y que ya no me quedaban teritas para ponerme sobre la piel. Desde entonces, y aunque imaginé tantas veces nuestro futuro. Supe que no aparecería de nuevo. Y que tenía que borrar su nombre de cada esquina de mi libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!